Me preguntan, ¿qué andaba haciendo esta tarde en el sur de la capital mexicana? Me preguntan, oye Vicente, ¿cómo es que encontraste a estos benefactores? Yo creo que es por milagro. Milagro del universo, milagro de Dios, o milagro de mi abuelo Pepe. Fíjense que les comparto algo muy personal, algo muy íntimo. Antes de morir, mi abuelito Pepe, le hablé para despedirme y le dije, abuelito, dicen los que saben que hay que buscar la luz cuando te quieres despojar del cuerpo tan enfadoso, que tiene frío, que duele. Y como él sufría por el cáncer, me dicen mis tíos, mi madre, mi abuela, que en paz descanse también, que cuando se despidió, dijo, ahí está la luz. Antes de despedirme de mi abuelo, Superman, le dije, por lo mucho que aguantó. Le dije, búscame en la otra vida, porque si hay otra vida, aseguran los que saben que las vidas que se aman, las almas que se aman, se pueden volver a encontrar. Hoy me fui al sur de la Ciudad de México y por eso llegué tarde a la transmisión y lo comparto antes de ir a la mesa de diálogo. Espero que no lo tomen a mal los amigos y amigas y que perdonen el atrevimiento, este lujo que me estoy tomando para compartir algo tan personal. Me fui al sur de la Ciudad de México porque hoy cumple 11 años de haberse separado del cuerpo, mi abuelo. Mi abuelito Pepe, Don Pepe Arroyo. Chuy, como le decían los amigos. 11 años que pasó a otro plano, que se nos adelantó. Y ustedes a lo mejor no lo sabían, pero todos tenemos de músico, poeta y loco un poco, por lo menos, todos. No sé si había compartido con ustedes que a mí me gusta escribir poesía y si me permiten, quiero compartir con ustedes en este viernes el poema a mi abuelo Pepe, así lo titulé. Y es muy personal, muy íntimo. Ojalá que se identifiquen muchos que han perdido a sus abuelos. Tu cuerpo dejó de servir en el momento en el que el monstruo te mordió. El veneno se metió en tus huesos, en tu cabeza, por todos lados. Te fuiste cuando más te necesitaba, cuando más te dolía. Dejaste a mi abuela lastimada en el alma y encerrada en su fe. Tu muerte le quitó también vida a sus días. Estaba ella, pero faltabas tú en la otra silla mecedora. Así las tardes no volvieron a tener sentido, ni volvió a ser interesante adivinar lo que pensaba la gente que pasaba al frente de la casa. Nos dejaste vacíos, vacíos sin tu sonrisa inmensa, sin tu mirada tierna, sin tu hablar pausado, sin tu sabio consejo, sin el frijol en agua y sal, sin las tortillas de harina, sin tu salsa bandera, sin la baraja, sin el dominó, sin tus abrazos eternos. Te lloramos todos, tus hijas, tus hijos, tus nietos, tus nietas, tu compadre y los vecinos, hasta la perra. Esa canela te acompañó sin que la vieras hasta tu último suspiro. Nunca te lo he dicho cuando platicamos escondidas para que mi madre no piense que he enloquecido, pero a veces me da coraje contigo. Quedaron muchos planes por cumplir, viajes por realizar, preguntas por responder. No me enseñaste tus trucos en el billar, no me revelaste tus recetas de cocina secretas, nunca pude preguntarte si estabas orgulloso de mis logros. No fuimos juntos a tu Michoacán. Pronto veré a Vicentito. Me hubiera encantado que te conociera, que lo hubieras cargado en tus brazos como me cargaste tantas veces a mí. Cumplirá ocho años y de regalo le platicaré de ti. Quiero que él también se sienta orgulloso y atesore las historias de aquel señor, regordete, calvo y de paso seguro. Quiero que sepas que con los años he ido buscando la forma de que tu ausencia no duela tanto. Es más, ya hasta sonrío cuando te busco entre las nubes desde el avión cada vez que viajo. Me imagino que mi abuela en algún lugar te dice no le pongas tanta sal, Pepe. Te hace daño. Ya ve que de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco. ¡Guau! Me encantó, Vicente. Me encantó. Qué bonito homenaje. Qué bonito homenaje, de verdad. De verdad, ahora sí que te la sacaste, querido Vicente. Me encantó, de verdad. Cálmate, cálmate, Jaime Dreser. Mi querido Jaime, te mando un abrazote. Gracias por aguantar las locuras de tu amigo, de tu señor. No, no, no. Aquí para eso estamos, querido amigo. ¡Abrazote! Gracias. Jaime Hernández, maestro, maestro Jaime Hernández, editor de La Jornada Sin Fronteras, del gran periódico La Jornada. Y déjeme saludar.